Saludos, tiempo de cada deporte en Canal 54 Pozoblanco en este miércoles 23 de enero. Los primeros equipos pozablanenses preparan sus compromisos ligueros de este próximo fin de semana donde descansará el Club Deportivo Pozoblanco Fútbol Sala Autocarres Vilaplana. No hay jornada liguera en el grupo décimo-séptimo de la tercera división. El resto de los primeros equipos pozablanenses, tres de ellos tienen compromisos muy, muy complicados. Arrancando, cronológicamente hablando, en fútbol el Club Deportivo Pozoblanco recibe el sábado, se adelanta el sábado el partido, en el Polideportivo Municipal al segundo clasificado, el Antoniano de Lebrija. El equipo sevillano está solo a un punto del líder Upeviso. Suman 35 puntos de las 18 jornadas disputadas. Ha ganado 10 encuentros, ha empatado 5 y ha perdido 3, con 25 goles a favor por 15 en contra. El Atlético Antoniano viene de ganar por dos goles a uno el derbi sevillano frente al Castilleja el pasado fin de semana. Enfrente, el Club Deportivo Pozoblanco, que rescataba un punto en el descuento en San José de la Rinconada, es sexto con 28 puntos, 8 victorias, 4 empates, 6 derrotas, 26 goles a favor por 22 en contra. El sábado parece que definitivamente será la despedida del juvenil Frank Gómez, que se marchará definitivamente al Córdoba Club de Fútbol. Según hemos podido saber, hoy se puede cerrar esa marcha, que no se haría efectiva hasta la próxima semana, con lo que el juvenil podría incluso despedirse de sus aficionados el próximo sábado. El Club Deportivo Pozoblanco vuelve al Polideportivo Municipal casi un mes y medio después de que cayera derrotado frente al equipo galitano del Rota. La directiva ha señalado el partido del domingo como día del socio. Los señores socios podrán acceder con un invitado al partido. La primera jornada de la segunda vuelta del campeonato, en esta división de honor grupo primero, nos deja dos ceses de entrenadores. La junta directiva de la Unión Deportiva Roteña ha acordado el cese de Toni López como entrenador del primer equipo. Antonio Ignacio López Cano llegó a una entidad rojilla con muchos problemas. Solo quedaba un jugador de la temporada 17-18, el capitán Jairo, que a las pocas semanas tuvo que retirarse por problemas laborales. A contrarreloj, trabajó para confeccionar una plantilla con muy pocos recursos, jugadores en su mayoría muy jóvenes, para una categoría muy competitiva. Pese a todo, fue capaz de ilusionar en las primeras jornadas, pero las lesiones, sanciones y un sinfín de problemas mermaron el potencial del cuadro rojillo. Toni López es un entrador muy cualificado y trabajador, evidentemente. No ha sido el culpable único de la mala racha del equipo. En este grupo primero de la División de Honor Andaluza, desde la Unión Deportiva Roteña, se le agradece el gran trabajo realizado y se espera que pronto vuelva a ser el dueño de otro banquillo, donde poder explotar al máximo sus múltiples conocimientos. Ángel Oliva, entrenador del equipo juvenil, se hará cargo provisionalmente del equipo. Y otro entrenador defenestrado esta semana, Pascual García, inquilino hasta el domingo del banquillo de La Palma Club Fútbol. Pascual se hizo cargo del primer equipo tras la marcha de Aurelio Santos a una empresa que se dedica a la representación de jugadores de fútbol. Los malos resultados han hecho que la directiva del equipo unubense le diera la baja esta misma semana y en la tarde de hoy ha sido presentado como nuevo entrenador Dionisio Arroyo Panea. Dionisio Arroyo, un técnico nacido en Mairena del Aljarafe, con experiencia en la categoría, dirigió hace dos temporadas a la agrupación deportiva San José. El club deportivo pozalbense femenino sigue en su particular cuesta de enero y tras caer derrotado el pasado domingo en Granada, 7-0, el domingo a las 5 de la tarde, se cambia el horario del partido, recibe al actual líder, el Santa Teresa de Badajoz. El equipo pazense lidera la tabla clasificatoria con 39 puntos, uno más que el Granada, de las 15 jornadas disputadas, ha ganado 12 encuentros, ha empatado 3 y no ha perdido ninguno. Es el único equipo que lo ha hecho en las 15 jornadas disputadas. Suma 57 goles a favor por 6 en contra. Enfrente el pozalbense, que se mantiene quinto con 27 puntos, al acecho está el Málaga B con 26. El equipo pazense viene de ganar el pasado fin de semana a domicilio al Sporting de Huelva B por 0 goles a 2. Y solo ha cedido dos empates a domicilio, en lo que llevamos de campeonato liguero. La dirección deportiva del pozalbense sigue sondeando el mercado para reforzarse en esta segunda vuelta del campeonato y cumplir el objetivo del ascenso a primera B. Sobre todo se busca jugadoras de corte ofensivo. Y hablando de cumplir objetivo, la semana pasada el club deportivo Hispalis cesaba a su entrenador, Abraham García, como técnico del primer equipo. El espectáculo doble A Balomano Pozo Blanco recibe el sábado a las 6 de la tarde en el Juan Sepúlveda a uno de los equipos que pelean por jugar la segunda fase, el Pedro Alonso Niño Moguer. El equipo nubense ocupa la tercera posición de la tabla con 15 puntos por los 19 de la Salle y 20 el líder espectáculo doble A Balomano Pozo Blanco. Los de Moguer vienen de ganar 21-23 al Balomano Mijas el pasado sábado en el Centro Municipal de Deportes Zenobia de Moguer. Enfrente, el espectáculo doble A Balomano Pozo Blanco que ganaba 20-32 al Balomano Nazareno en la matinal del pasado domingo. La primera mitad estuvo igualada, si bien el equipo de Mario Ortiz dominó 5 de los 6 parciales del primer acto. Al descanso, los sevillanos consiguieron empatar el partido a 14. Tras el paso por vestuario, un parcial de 0-7 daba las primeras ventajas claras a los de Mario Ortiz que se fueron intensificando a lo largo de los 20 minutos restantes. Al final, 12 arriba, 20-32. Victoria cimentada en una espectacular segunda parte. El parcial cada 5 minutos 2-3-4-5-6-8-8-9-10-12-14-14 al descanso 14-17, 14-21, 15-24, 15-26, 17-29, 20-32. Los goles del equipo pozalbense Caro máximo goleador con 8 tantos el brasileiro Milton Vieira y la última incorporación del equipo pozalbense Gonzalo Landávuru, 6-4 Alberto Asensio 3 goles anotaron Jesús Melgar y Miguel Ángel López Pollo y un gol Edu Pavo y Rafa Liñán. El sábado, recuerden, partidazo en el Juan Sepúlveda espectáculos doble a Balomano Pozo Blanco Pedro Alonso Niño Moguer. Hablamos ahora de básquet. El equipo senior masculino del Infibra Pozo Blanco juega el domingo a la una en Montilla. El equipo vinícola empata a victorias y a derrotas 5 con el equipo que dirige Juan Antonio Romero. El equipo pozalbense es tercero con 634 puntos a favor por 635 en contra. El equipo montillano también, como hemos comentado anteriormente con 5 victorias y 5 derrotas es quinto con 679 puntos a favor algunos más que el equipo pozalbense y también más en contra 706. Los de Juan Antonio Romero vienen de perder el pasado sábado 59-70 frente al Colegio Virgen del Carmen en el Municipal Juan Manuel Sepúlveda imágenes que nos están sirviendo de soporte. El partido comenzó bien para el equipo pozalbense que ganó el primer cuarto. En el segundo sería el equipo capitalino el que volteara el marcador para poner las primeras ventajas en el luminoso. El tercer cuarto no estuvo exento de polémica. Esta jugada termina con la descalificación de cuatro jugadores del equipo pozalbense. Uno por el enfrentamiento con el jugador rival que también fue excluido y tres más del Infibra por entrar en pista que fueron a intentar que la cosa no fuera a mayores. Juan Antonio Romero perdía cuatro hombres para las posibles rotaciones y parecía que sería determinante esa situación. Sin embargo reaccionó el equipo pozalbense y le plantó cara al Colegio Virgen del Carmen y se acercó peligrosamente al marcador en este tercer cuarto. Los últimos diez minutos fue mejor el equipo capitalino que terminó ganando el partido 59-70. A la conclusión del mismo hablábamos con uno de los jugadores del Infibra Pozo Blanco Paco Moreno. Bueno, aquí estamos cuando acaba el partido y estás con estas sensaciones pues está un poco triste pero bueno yo me quedo con que es verdad que hemos tenido la garra la gente yo creo que ha disfrutado disfrutan más cuando gana evidentemente pero yo creo que no ha perdido la señal de identidad del equipo que tenemos que es pelear dentro de todas las circunstancias que ha tenido el partido hemos acabado con ocho de los ocho dos chavales que me alegro un montón por ellos habían entrado este año se han encontrado un partido con muchas adversidades le han echado cara al partido nos hemos puesto tres con ellos en pista y me quiero quedar con esas cosas eso es lo que la garra que le echamos y bueno que después de una Navidad pues complicada ¿sabes? porque ¿sabes? como va la fiesta al arranque pues bueno no perdemos nuestra seña de identidad dentro de que el partido no ha podido salir adelante un primer cuarto que lo cerráis a vuestro favor pero igualado ¿no? como se presumía sí, sí el partido se presumía muy igualado allí ganamos con el mismo resultado que hemos perdido hoy además 59-70 quedamos allí y el partido era un partido que había que trabajar sabíamos que nos iba de grandes diferencias así se ha dado el partido hemos empezado con un dominio en el marcador llevábamos un ritmo que nos convenía mucho luego yo creo que el ritmo tampoco nos ha incomodado a nosotros hemos sido capaces de seguir ese ritmo de partido pero la verdad que también algunos fallos puntuales sobre todo yo quiero remarcar los tiros libres que los tiros libres hemos fallado mucho ellos han metido mucho y si hubiéramos igualado los tiros libres a pesar de todas las circunstancias de partido que han existido el partido hubiera estado yo creo que a nuestro favor al descanso se van ellos arriba remontan en el segundo o cuarto y el tercero no sé lo veníamos hablando pero hay un momento en que se forma hay una pequeña tangana y ha sido por el momento un punto de inflexión porque como tú bien decías a pesar de todo ello con dos chavales jovencitos en pista si, si, si ha sido más cosas de garra de casta de testosterona claro yo creo que ha sido lo que nos caracteriza y eso es lo que me alegra que hemos sacado esa garra que levantamos al público que el público a nosotros nos apoya muchísimo nosotros nos venimos muy arriba con ellos y yo creo que es lo que más hay que marcar porque así se está viviendo un baloncesto de garra de coraje que puede faltar calidad puede faltar movimiento de bola puede faltar muchísimas cosas que nos faltan porque no somos profesionales pero el que nos dejemos la piel ahí lo vemos y yo creo que el público nos responde y es lo que yo más me gusta del baloncesto este año la verdad ¿Cómo ha visto esa jugada donde al final bueno se ha parecido hay un pequeño rifirrafe decisión salomónica de echar o descalificar a los dos protagonistas de ese rifirrafe uno por cada equipo y luego al final califican a tres jugadores del equipo bozalbense por entrar en pista eso es así ¿no? Bueno la polémica estaba ahora en el vestuario todavía estábamos hablando yo he ido a hablar con el árbitro porque soy el capitán y al acabar la tangana he dicho mira venga hablas contigo simplemente para que me expliques la situación porque si él es el que ha iniciado la tangana el jugador del Carmen ha iniciado la tangana ¿cómo se pueden ir tres de mi equipo expulsados si han ido a separar para que no hubiera mayores incidentes? me ha explicado el árbitro que jugadores que entran en pista jugadores que tienen que ser expulsados aunque estén separando pues entonces entramos ya en la discusión de si eso es lo más justo porque si no es que hubiera habido una batalla acampada probablemente si no se hubiera separado pues probablemente el chaval estaba caliente había tenido un roce con otro de nuestro equipo que estaba caliente y si no lo hubieran separado pues probablemente hubiera habido algo más grave de lo que al final ha habido que se ha separado y creo que es muy injusto al final que no ha sido una decisión salomónica ni mucho menos yo creo yo creo que yo creo que eso se lo he dicho luego también yo creo que esto no te atreves a hacerlo en Córdoba y es así lo pienso lo pienso así porque han sido tres que yo me imagino esta misma situación en la cancha del Carmen y no me imagino echando atrás del resto de equipos por mucho que sea verdad y que es verdad que yo lo comprendo le he dado la razón al árbitro se entiende perfectamente pero bueno un poco injusto luego evidentemente el equipo se queda con menos rotaciones segundo o cuarto se han producido muchos errores algunos de ellos no forzados no sé si también por el cansancio por la cantidad de minutos que han estado jugando y a lo mejor físicamente ellos han estado algo mejor si ellos es el mejor es el equipo de la liga que está mejor preparado físicamente eso partimos de la base que lo sabemos porque ellos tienen un preparador físico trabajan mucho en Córdoba son chavales jóvenes son chavales que vienen ellos tienen un equipo superior digamos que este es como el segundo equipo y ellos lo que quieren es un trabajo físico que lleguen con un trabajo físico un trabajo técnico pues que se nota mucho en su rotación de balón ellos no buscan siempre la primera acción buscan que se muevan ellos tienen otros conceptos y sabemos que el equipo físicamente estaba muy trabajado cuando nosotros nos hemos quedado con ocho con unas rotaciones mucho más cortas sin pibos se ha notado al final al final cuando hemos tenido la posibilidad que estábamos atrás nuestro pibos ha entrado solo ha llegado muy cansado y le ha soltado un poco se ha notado mucho el cansancio en ese momento en estos partidos y en estas circunstancias pues se nota evidentemente los equipos entre comillas son semiprofesionales con el tema de entrenamiento y los que bueno lo primero está el trabajo y luego después evidentemente se nota mucho se nota mucho y que son chavales que no que aquí los más los caminos somos un equipo joven nosotros también pero bueno ellos son chavales y bueno sobre todo que cuando vas de once a once no hay problema porque el baloncesto tiene muchas rotaciones tiene también otro juego físico tiene un juego más de pillo pero claro cuando está en inferioridad la numérica de rotaciones si se ha notado en el partido final se ha notado que hemos llegado más cansados que ellos quedan creo que son seis jornadas acabamos de arrancar la segunda vuelta que quizás no han empezado tan bien como a lo mejor pensábamos nos queda mucho los objetivos se van a cumplir todo lo que no sea queda entre los cuatro primeros quiero quedar entre los cuatro primeros y creo que somos capaces de quedar entre los cuatro primeros pero no me preocupa para nada para nada quedarnos quedarnos del quinto al octavo porque de verdad y lo digo con total sinceridad creo que el baloncesto esto tiene una ventaja que se decide todo al final de temporada entonces la clave está en el crecimiento del equipo creo que nuestro equipo está creciendo que estas cosas nos van a hacer crecer además porque son circunstancias de partido que ya te digo han tenido que jugar chavales minutos muy calientes y esto como equipo nos va a hacer crecer nos va a hacer unirnos y yo creo que lo importante del baloncesto de verdad hace dos años nos quedamos quintos jugamos contra el cuarto y ganamos en dos partidos fuimos allí ganamos muy fácil porque íbamos en líneas muy ascendentes entonces yo lo que me quiero quedar es que tenemos que seguir la temporada tenemos que luchar porque dan entre los cuatro primeros porque supone una ventaja de campo pero de verdad que no me preocupa me preocupa mucho más que el equipo siga creciendo que se siga uniendo que sigamos trabajando conceptos tácticos que sigamos aprendiendo a jugar unos con otros y que lleguemos a final de temporada caliente a mi no me importa que se quede Carmen segundo nosotros séptimo vayamos allí a jugar que te digo que somos capaces de pincharle y porque sé que somos capaces que somos un equipo más veteranos que otros equipos y que luego ahí es cuando se está jugando la patata caliente que yo hay días que puede estar mejor o peor pero cuando llegan esos momentos todos los que llevamos jugando muchos años estos son los partidos que de verdad nos gustan jugar sobre todo también tiene que ser reconfortante cuando ves un grupo de gente de seguidores pues bastante importante que se sienten identificados como otros y para un equipo que lo hace todo por la cara y está ahí altruistamente que vuestro trabajo tenga la recompensa en la grada supongo que será una de las cosas más determinantes para mí es la mayor que no diga bueno yo que hago aquí para mí es la mayor alegría yo estoy disfrutando de jugar a baloncesto estos años que estamos que el baloncesto se ha vuelto a poner con mucha afición es un deporte que tiene siempre mucha afición en Pozo Blanco y yo es lo que más orgulloso me siento de verdad que puedas ganar puedas perder sobre todo que la gente se siente identificada viene mucha gente a baloncesto yo creo que se está viviendo un ambiente bonito de baloncesto en Pozo Blanco y eso es lo más importante de todo esto independientemente de que si todos queremos ganar y yo no te voy a negar que quiero ganar y que quiero llegar a Playoffs con posibilidades de hacer un papel digno y a por todas a Playoffs y volvemos a mirar de puertas para adentro evidentemente pero la gente de aquí de los rastros de la casa si, si, si yo creo que se está haciendo bien las cosas que se está trabajando están entrando ya te digo chavales de todas de las últimas generaciones se están quedando chavales en el equipo senior eso para nosotros es muy importante al final tenemos gente de fuera que nos complementa que también son ya parte completamente del grupo y que bueno que también somos la insignia final del norte de la provincia que es el único club que ha quedado digamos de importancia con Peñarrolla en el norte de la provincia entonces eso es un orgullo para nosotros y los equipos que vienen a jugar a Pozo Blanco saben que es una cancha muy difícil todos lo saben y todos te lo dicen vamos a pasar frío y a pasar penurias con vosotros allí siempre esta última reflexión que me la has hecho como jugador o como directivo de las dos formas de las dos formas ¿cómo se lleva eso? se lleva raro se lleva raro se lleva muy raro pero bueno había que echar una mano al club lo del Valoceto siempre ha sido una gran familia efectivamente efectivamente yo llevo toda la vida en el club desde que empecé yo empecé me parece con ocho años llegó el momento que hacía falta que entrara gente de la directiva yo prioricé que quería jugar yo voy a jugar yo priorizo porque siento que todavía me quedaba un año sentía que todavía no era mi momento de entrar en la directiva pero bueno me lo pidieron el grupo de gente el grupo de gente son conocidos son gente que va a luchar por el baloncesto y bueno era como un poco también el enlace que tuviera entre el equipo senior y la junta directiva se planteó un poco así el equipo senior el tema de cartelería de publicidad bueno lo que pudiéramos ayudar pues que eso ya estábamos echando una mano antes y que no me importaba echar una mano más entonces bueno se lleva bien bueno y además no sé ahora que no nos oye nadie tienes que asegurar los minutos porque anda cómo no pone el entrador al directivo a ver si le da boleto yo creo que no tiene la cabeza de verdad que no tiene la cabeza yo creo que no yo creo que hombre que chorro es un tío que mira el trabajo que se hace durante la semana yo creo que que no influye de verdad ojalá influye de verdad que tenemos una amistad importante pero todo el equipo de verdad que tenemos una amistad porque llevamos años jugando juntos y somos una familia final que es lo importante y ya está yo es con lo que me quedo de esto bueno don Paco hoy me decías que no te ibas muy contento que has tenido otros mejores partidos pero ahí estás tío no solo hay que salir cuando la cosa está bien dar la cara cuando no está tan bien si si así hoy ha sido el peor partido de mi carrera deportiva bueno hoy ha sido pero no estabas por algo no estaba no estaba no yo lo seguí intentando lo seguí intentando pero ha sido no sé una serie de tiros no he metido ningún tiro en tiros libras que yo soy bastante seguro también estaba fallando estas veces que vas a tirar tiro libre y dices que lo voy a fallar y yo bueno estaba con confianza la confianza estaba ahí pero pérdida ya te digo partidos que salen que dices bueno esto está para olvidarlo pero vamos para olvidarte ya que estoy deseando que llegue ya mañana y pensar ya en otra cosa como decía el otro un mal día lo tiene que acuera la semana que viene vamos a Montilla una cancha difícil pero bonito aquí fue un partido muy peleado y ellos están también en mitad de tabla y es un clásico yo creo del baloncesto cordobras Montilla y Pozo Blanco llevan jugando desde que jugaban en Eva siempre han sido un equipo con mucha cantera con mucha tradición que es un partido bonito y que vamos a ir allí a pelearlo claro que sí sacaron la pinita de hoy sí, sí ojalá 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 el jurado está preparando un pequeño reportaje en torno a la fase cordobesa de la séptima edición de la Copa Cova como saben los equipos de básquet del club promesa baloncesto Pozo Blanco quedaron en una meritoria quinta posición mientras que el equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco el equipo Alevín llegó a la final perdiéndola a los penaltis pero eso será mañana gracias como siempre por la atención que nos prestan y muy buenas noches ¡Gracias!